Esto es StumbleGuys, pero el día de hoy probaremos los mejores pro tips del nuevo mapa Aprenderéis los mejores consejos para sobrevivir el máximo tiempo posible Suscríbete y comenta, vamos a por el millón Bueno chicos, ya tenemos disponible el nuevo mapa, como estáis viendo se llama Rush Hour Y todavía no lo hemos probado Así que vamos a probar un poquito todos los pro tips que yo vea que se pueden utilizar Y ahí tenemos gente, la skin del Pana Creative A ver, parece ser que es un mapa que no termina nunca, ¿no? O sea, es un modo supervivencia Y consiste en avanzar los camiones hacia adelante Vale, de momento bien, vamos bien Y estos pequeños saltos, ¡pum! Nos permiten pues lo que todos ya sabéis, ¿no? Ven, pasar por aquí, venga por aquí, venga por aquí Vale, perfecto, de momento facilito Y ves, hay que tener mucho cuidado con esto de aquí Porque esto de aquí, por ejemplo, te tira ¡Hostia! ¡Vale, vale chicos! Vamos a probar algún que otro pro tip por aquí Ya que ya tenemos el emote de la banana A ver, por aquí, pasamos aquí No lo veo un mapa del todo muy complicado A ver, por aquí, por ejemplo, este salto lo puedo hacer A ver, a ver, apuramos salto Vale, se puede hacer fácil Aquí, pulsamos aquí De aquí, voy a pasar aquí A ver qué pasa Voy lo máximo que puedo hacia allá Ahí casi muero, ¿eh? Ahí casi muero ¡Bueno! ¡Hola! Me han eliminado por subir a la meta Mucho cuidado al principio de la partida Porque hay bastante bodyblock Y es un poco arriesgado, ¿no? Vale, tiramos un plátano por ahí Por ejemplo, si hago así ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Me he salvado Me he salvado, pero menos mal A ver, más projects que puedo hacer A esa barandilla de ahí puedo subir Ahí puedo... Es que yo creo que si salto ahí muero, ¿verdad? Tiene toda la pinta que si salto ahí muero ¡Boludo! Vale, saltamos por aquí Esta partida la vamos a intentar ganar Perfecto Todo bien En el fondo, chicos, ya digo Es más difícil de lo que pareza Es más fácil caerte De lo que puede parecer visualmente en el vídeo Mi recomendación es no hacer plancha Porque si haces plancha se te puede ir Y evidentemente si vienes a la zona de aquí adelante Es más posible que sobrevivas Porque va a salir... ¿Veis? Ahí casi me caigo No sé si lo habéis visto Ir para atrás no lo aconsejo No aconsejo para nada ir para atrás Vale, ese tío está aguantando bastante Usé la plataforma saltando Bien, 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 bien El primer obstáculo que vemos Son estas barandillas de aquí Que como estáis viendo Un protip es que podéis subiros Aquí encima de la barandilla Y no os golpea ¿Lo veis? Esto sería un protip muy útil Y fijaos que no os golpea La barandilla esta amarilla Pero tener cuidado Luego, seguimos avanzando Fijaos que puedo saltar aquí Pero si me da la barandilla Me muero El carril más rápido Es el carril de en medio Después el siguiente Sería el carril de la izquierda Y por último El carril de la derecha Ese sería el orden Así que tener eso muy en cuenta A la hora de avanzar También tenemos Estas plataformas de salto Que nos permiten impulsarnos Para movernos Por los diferentes barriles Así que Tenéis que tenerlas muy en cuenta Para sobrevivir Una vez vaya pasando el rato Veremos que los obstáculos Se van poniendo Cada vez más y más complicados Veniendo incluso La zona de los pinchos Fijaos que esta zona de los pinchos Elimina muy, muy fácilmente Y por último Unas plataformas muy finitas Bueno chicos Estamos en Rushour Y vamos a intentar Llegar literalmente Hasta el final Contamos con la ayuda de John ¿Cómo estás John? ¡Ey creative! Aquí estoy preparado Para la batalla Vale, vale Llevamos un ratito Practicando Así que ya nos sabemos Algunos protis Y os aseguramos Que el mapa Cada vez se nos pone Más y más difícil ¿Verdad? Sí, sí, sí Es más Ya están saliendo Plataformas complicadas Y hay que tener cuidado ¡Uy, uy, uy! Sobre todo Estas plataformas de salto Van muy bien Pero por ejemplo Hay que tener mucho cuidado John, ¿ahora dónde voy? ¿A dónde salto? Yo voy a intentar saltar aquí Pero hay que tener cuidado Porque esto te golpea Uy, 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 uy Vale Voy a dónde estás tú Este mapa no tiene piedad, ¿eh? Eh, estás el primero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí, sí Ven aquí Vengo por aquí Chicos, el objetivo Es que vamos a sobrevivir Todo lo que podamos Entonces, ¿verdad? Correcto Cada vez camiones más complicados Más estrechos Vale, brother No sé dónde pasar ahora mismo ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! Es que imagínate esto Con 32 personas Va a ser imposible sobrevivir Va a ser una locura Y cuando empiecen Literalmente a saberse Todos los protips Esto va a ser muy loco Ya verás Además que Con estos trampolines Vale, vale Lo acabo de pillar Vale, John Tengo una pregunta para ti ¿Tú crees que este mapa Puede hacerle la competencia a Block Dash? Realmente Yo creo que sí Porque es un mapa nuevo ¿Block Dash y a todos los protips? Sí Se saben Lo sabemos, ¿verdad? Y necesitamos algo así Algo novedoso Vale Difícil Porque es dificilísimo ¡Mira esos pinchos, bro! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué es eso? Es súper estrecho ¿Vas a ir ahí? Eh, no, no, no Ni de coña Yo ahí no voy Vale, voy a hacer algo ¡Ten cuidado! Vale, 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 vale Perfecto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, voy aquí a la plataforma Al medio, al medio, al medio, bro Cuidado, cuidado, cuidado Al medio, al medio Al medio Uy Al medio fácil ¿Izquierda? Saltamos Izquierda, perfecto ¡Cuidado! ¡Cuidado, bro! Buah, no me lo puedo creer ¡Cuidado, bro! ¡Cuidado! ¡Que me cae! Vale, John Tenemos que intentar aguantar todo, todo lo que podamos Así que yo voy a hacer lo posible por no morir Y no me la voy a jugar Vale, espérate Voy a estar Perfecto Hay que conseguir el World Record, hermano Está muy complicado Hay que aguantar como podamos Mira, mira, mira La plataforma Stretchy No me lo puedo Vente, vente No, no, para atrás ¿Cómo saltamos? ¿Cómo saltamos ahí? Vale, te voy a ayudar Tengo bastante miedo, tío Pero me está costando mucho ahora mismo Uy No sé cómo he sobrevivido Pero siento como que por la izquierda es más fácil, ¿no? Vale, chavales No sé cómo estamos aguantando Porque mirad las plataformas Ya tienen hasta los pinchos ahí en el medio Así que es un poco chungo pasarlas Buenísima La acabo de pasar Vale Mira, mira, tengo un truco, bro Si te quedas en las de la izquierda ¿Cómo? Las del centro se van moviendo más rápido Fíjate, fíjate Fíjate en esto, ¿eh? Espérate ahora Espera, espera El salto, el salto, el salto El salto este, el salto este Vale, cuidado, cuidado ¿Vale? Nice Lo hemos pillado, lo hemos pillado ¡Los pinchos! Ahí lo tenés al pelotudo Bueno, chicos La clave está siempre en pillar estas plataformas de aquí Porque si las pillas Lo más posible es que te ayuden a llegar al otro lado Y te va a servir bastante, bastante, bastante Así que saltamos aquí a lo verde De aquí al medio Y teniendo mucho cuidado con esas plataformas Porque nos pueden tirar Así que aquí saltamos aquí Es un poco arriesgado, ¿eh? Es complicado, es complicado Ya no solo por eso Sino que imagina que te que te pasas de salto Ahora que estamos alante del todo Es chungo Por ejemplo, esas de en medio ya empiezan a complicarse mucho Así que yo voy a intentar ir por aquí Cada uno a lo suyo Y vamos a ver si aguantamos A ver Uy, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Agua esto así Ahora voy a ir al medio de una Mira, mira, esos con los pinchos, tío What the fuck Vale, estoy en la de los pinchos Creo que hay que pillar una plataforma, ¿eh? 100% Vale, plataforma De aquí voy a aquí Y de aquí ya he pasado Perfecto Vamos al medio ahora ¡Hostia! Es muy corta esa Me la juego, me la juego, me la juego Vale, voy a esperar la plataforma ¡No! Vale, chicos Cuando nos acercamos a la zona del final Literalmente cada vez se pone todo mucho más complicado Y hay que estar muy pendiente de estos saltos Porque nos permiten, bueno Pues básicamente sobrevivir Literalmente Nos permiten sobrevivir Vale, ahí al medio no puedo ir Porque está el salto es Vamos a ir recto de una Vale, ahí ya están los pinchos otra vez Pasamos esta de por aquí a pinchos Me voy a esta Son todos pinchos ya Son todos pinchos Aguanta, aguanta, aguanta Al medio No, no, no Sí, sí, izquierda, ¿no? Ves al medio, ves al medio tú, bro Vale Ahora no sé qué hacer Perfecto Era el pincho ese de la izquierda Voy hacia adelante No, 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 aguanta Voy a la derecha otra vez Buena Vale Vale Muy buena Yo voy a esperar el pincho Ya voy a esperar el salto este de aquí Vamos, vamos, vamos Que puedes, creative Vale, perfecto De aquí me voy aquí Ojo, ahora no sé para Hostia Esto está complicado ya Vale, voy a saltar a juego, ¿vale? No, no, no Aquí, que vamos bien Vamos bien Madre mía Cada vez se va poniendo más difícil Al medio, al medio, al medio ¿Vale? Aguanta, aguanta, al medio Te sigo, te sigo Vale, ahora espérate la plataforma esta que viene La plataforma que viene Plataforma, saltito Guay, guay, guay Otra vez, otra vez, otra vez Perfecto No sé si viene Uh, vienen fáciles, ¿eh? De momento están veniendo Ya ves, están veniendo facilitas ahora mismo Bueno, ahí Hemos tenido Hemos tenido que hablar Para que vinieran los pinchos, bro Vale Ahora, ¿qué hacemos? Saltito Perfecto Perfecto Madre mía Ay, casi muero Madre mía No sé cómo sigo vivo, ¿eh? Casi muero, tío ¿Y sigo? Me voy al medio del pincho Y del pincho al amarillo ¡No! ¡No! Vale, al medio, bro Al medio Al medio y al salto Te voy a meter un puño A la próxima No, 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 no Vale Vale, no sé qué hacer ¿Aquí? ¿Qué pasaba ya? No sé qué hacer ¿Qué pasaba ya? Me quemo con lo de atrás Vale Me van a chocar con la plataforma No, 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 aguanta Vale, saltamos aquí De aquí salvo este Vuelvo a salvo a este ¡No me lo puedo creer! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué salvada! Madre mía No sé qué hacer No sé qué hacer Vale, de aquí voy a ir aquí Me he caído Increíble Vale, chicos Esta parte de aquí Se puede esquivar bastante fácil Así que de momento vamos bien Pero cuando se pone el caminito estrecho No me lo creo Es muy difícil, gente Voy contigo Cuidado Voy contigo, espérame Vale A ver De aquí creo que voy a ir Nada, voy a ir tranquilo Hacia adelante, ¿no? ¿Me sigues? No, tú tranquilo Tú ves a tu bola Vale Pillo el pincho Aquí saltamos aquí De aquí voy aquí Cuidado Uf Voy aquí Vale, izquierda Y ahora voy Aquí ¡Bueno! Qué bien lo hice ahí, la verdad Vale, de aquí Me ha golpeado Uf Saltamos aquí Nice Estoy aguantando bastante bien Yo también Creo que es la mejor partida, ¿eh? Vale Ahí está Uf, qué buena esa Izquierda Let's go Utilizamos el trampolino Mejor no Vale Cuidado, cuidado Uy, el pincho Recto, recto, recto Ahí está Vale, perfecto Dios mío, hacemos buen récord Vale, 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 vale Increíble Vale, aguanta bien El pincho este Cada vez va más rápido Y los pinchos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanto! ¡Aguanto, aguanto, aguanto! ¡No, no, 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 no! Vale, chicos Por favor Tenemos que sobrevivir Como sea Vale, vale Esta tiene que ser la buena ¡Vamos! Me voy al medio Creo que voy a volver atrás No, es que volver atrás No me lo recomiendas, ¿no? Volver atrás Es como que te hace un efecto raro, ¿no? Sí, la verdad Yo es que A ver, voy Voy Bien Cuidado, ¿eh, bro? ¡Uh! ¡Ay! ¡Oh! ¿Lo has visto? Sí, sí, lo he visto No, 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 no ¡Gracias!